Hola a todos, estamos en el barco para cruzar de donde vivimos nosotros, del costado donde vivimos nosotros. Le vi a Quebec, que está allá enfrente. Vamos a hacer la bajada Martí del auto. Hola Martí, ¿tenés miedo? Ay, me di presión, sí, sí. Yo me quedo acá con Martú. Martú esconde. Acá está en la Shandai, le di a la enseñanza. ¿Te viste a Shandai? ¿No? 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 Prega Martí, ya se te levantó. Eso todo, muchos autos. Y acá vayamos con Martí, caminando por el barco. ¿Estoy contento? Dí que el que yo, sí, sí. ¿Estoy contento? ¿No levantó? Acá, vamos a la, vamos a la regla abajo. Bien. No moran bien, eh.